La agresividad es el comportamiento basado en la violencia, ya sea física o verbal. Cuando dicha agresividad es provocada por el uso de ciertos fármacos, pasa automáticamente a llamarse... ...Roid Drake. Bueno, 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 bueno... Vaya perlita audiovisual que os traigo, porque chicos, esto es una fiesta que nunca acaba. Vosotros sabéis que suelo buscar por las profundidades de YouTube, buceo buscando perlitas audiovisuales en el fondo, que es donde están las mejores. También sabéis de sobra que en YouTube se llevan mucho los tops. ¿Top? En plural, tops. ¿Tops? ¿Por qué me suena mal? En YouTube, otra cosa no, pero tops. Y tutoriales. Hay como para parar un tren. Seguro que si nos ponemos a buscar un tutorial de cómo tocar la pandereta... ...algo nos sale. Cómo tocar la pandereta. No jodas. Clases de percusión tradicional. Tutorial de pandereta gallega. Toques de pandereta para canciones rápidas. Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales con los que podrás aprender a tocar la pandereta gallega. El dedo índice no va a estar aquí. Va a acompañar a los demás para facilitar este movimiento. La clave es el dedo índice. Pero, para mi sorpresa, me di cuenta que no hay top para los mejores Roid Rage. Mejores momentos donde un cultureta pierde los papeles y se lía a puñetazos. Y por eso estamos hoy aquí todos reunidos para traeros en exclusiva el primer top 5 de Roid Rage. Pico, ¿por qué 5 y no 7? Porque me ha costado la vida encontrar 5. La vida. Número 5. Os pongo un poco en situación, chicos. Este es el difunto Rich Piana. Que está hablando con este muchacho. Y en un principio parece una conversación cordial. Pero luego se vuelve un poco turbio. El chico, a priori, se le ve como muy fan. Como está ahí súper contento, ilusionado. Porque sale con Rich Piana. Pero es que luego la cosa... Yo no sé qué pasa. Y ahora empieza... Empieza suave. Mira, mira, ahí se le empieza a ir la pinza. Atentos. Fue bastante criticada esta escena. Porque no son golpes fuertes. No son golpes a ir a matar. Es como que empieza suave, pero se empieza a calentar. Y esto de que... Ahora... Aquí. Ready, ready, ready. Número 4. Vale, chicos. Vídeo grabado con una servilleta. Perdonen la calidad. Competición de culturetas. Están ahí todos posando y pasando un buen rato. Ahora llega el momento de la clasificación final. ¿Vale? Le dan su premio. La cosa es... Él no está de acuerdo. No está de acuerdo con la medalla. Y la tira. La gente le empieza a increpar. Y ahí va. Ahí va. No está conforme. A tomar por culo. Bien. Este ha sido el quinto y el cuarto. Ahora viene el podium. Y ahora viene cuando hay... De verdad hay buenos puñetazos. Hay... Violencia. Número 3. Estamos de nuevo en otro concurso. Competencia de físico-culturismo. Y bueno... Discrepancias varias. Va a haber aquí. Este está grabado con una servilleta de mayor calidad. Al menos... Hay más nitidez en la imagen. Bueno, están ahí posando. Enseñando el buen trabajo. Ahora viene el lío ya. Lo rompe. No está conforme tampoco. Y los líos vienen siempre con el público. Que hay niños, por favor. El amarillo. El amarillo... Espera. Espera que el amarillo va a entrar a jugar. Ahí va. Y esto es una pelea campal. Se lía a hostias. El amarillo con el cultureta. Luego ese tío ahí que no sé con quién se está pegando. Mira, mira, mira ese cabrón. Es que me hace muy buena gracia en las peleas campales. El típico que va por ahí. Se abre por la banda y hace... Que suele dar una mierda de hostia. Pero es como que se queda a gusto. Bueno, sillas y todo. Bueno, la sangre no llegó al río. Y así quedó la cosa. Pero es como que hay un poco de discrepancia con el público. En cuanto, pum. Clasificación que no es tan conforme. El público toca un poco los cojones. Se calienta aquí la cosa, eh. Número 2. Vale, este que os voy a poner es una pelea en el gimnasio que nos podría pasar a cualquiera. Porque en el gimnasio siempre hay un poco de tensión con el material, ¿no? Esto de compartir material entre seres humanos, entre tanta testosterona que abunda en los gimnasios, es un poco conflictivo, ¿no? Esto de en este banco estaba yo, he dejado aquí mi toalla, el otro te la quita, yo estaba usando esto, el otro te lo quita. Entonces tienes una barra cargada y viene un fenómeno y te la descarga y se pone él. Hay un poco de tensión en los gimnasios, ¿vale? Pues aquí ocurre lo que ocurre. Y esto es la grabación de una cámara de seguridad. Si bien, obviamente, aquí no podemos asegurar, y lo más probable es que no, utilicen fármacos. Tiene que meter aquí Ray Ray. Así que, bueno, como son hostias en un gimnasio, con la tensión de un gimnasio, pues aquí ha entrado en el top de cabeza porque si no, no he llegado a 5. Y es un vídeo sin música, así que, producción, ponnos aquí una música acorde para ambientar. Y vamos a analizar bien la jugada, ¿vale? Todo el conflicto viene, el epicentro aquí del caos es ese banco que veis ahí. Ese banco es el generador del problema. El chico que se acaba de tumbar en la banca inclinada, ¿vale? Este llega, ese banco está sin utilizar, deja sus cosas y el otro está en la banca inclinada. Hasta ahí ningún problema, pero parece ser que sí lo estaba utilizando ese banco. Y coge, le habla, no le contesta porque igual le está haciendo las series. No sé qué pasa, pero se lo quita de mala manera. Y ¡pumba! A ver, obviamente está mal tirarle las cosas, pero es que el otro tampoco ha titubeado, ¿eh? Puñetazo directo. No sé qué hostias están hablando, pero tranquilos que esto... Mira, mira, que se va más, ¿eh? Que va más esto, ¿eh? El otro tiene la técnica de pelea de Gandhi. Esta de recibir, 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 pero nunca le toca dar. Aunque luego, ojo, ¿eh? Atentos, que le mete un trallazo a tradición, ¿eh? Parece que está tranquilo, que es pacífico, que quiere dialogar, ¡ataca! Pero aquí va el otro, aquí va el otro, que no, que no, que no, que no. Que no me tiras la toalla. Mira, 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 que se recupera, ¿eh? Con los obstáculos ahí. Fijaos qué pelea más absurda, ¿eh? Por un puto banco, porque le ha quitado las cosas de mala manera. Es que, mira, que se pueden evitar las peleas. Pero, en fin. Y el zorro este está grabando con el móvil a las grabaciones privadas de una cámara de seguridad. Y luego se ha subido a YouTube. O sea, esto es seguro que es un delito. Y por último, número uno. Y este es el ganador, sin duda. Porque le meten un trayazo al pobre juez. Atentos. Es que le ha metido seco, ¿eh? Le ha metido... Como con esto, ¿eh? Sequísimo. Luego él va ofreciendo sus servicios, pero parece ser que nadie quiere pegarse con él. Y parece ser que también no estaba de acuerdo con la clasificación, ¿no? La hostia es dura, ¿eh? Además, joder. Además le mete un poco a... Pobre señor, le mete un poco a traición, ¿eh? Cabe señalar y matizar que obviamente yo no puedo asegurar que esto es por culpa de los fármacos o en qué porcentaje es por culpa de los fármacos en los casos que haya fármacos. Obviamente hay personas agresivas que no utilizan fármacos igualmente. Aparte de una competición de estas, no es que solo lleven fármacos. Es que han puesto al cuerpo al extremo y están súper irascibles. Tema de líquidos, tema de dieta y tema en general de estrés que le metes al organismo antes de una competición de estas. Por lo cual, es una bomba de relojería. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos a tope con el confinamiento. Vamos, me cago en la puta a tres vídeos por semana y yo llevo el horno al rojo vivo. Chicos, espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado entretenido, que estéis lo mejor posible. Y antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín y el equipo de los malvados, pinchar aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.